Esto es para ti Es caprichosa y tan contagiosa Son pecados en la cumbia Es muy ligera y tan vanidosa Son pecados en la cumbia Es algo loca pero muy sabrosa Son pecados en la cumbia Provocadora y tan sensual Son pecados en la cumbia Mi cumbia con gaguache, cuiro y tambor Un trago de ron en los cañales Y el sol quedó muriendo ya en la tarde Resaqueo de caderas en el cuento pecando La sensación del momento Chicas de la cumbia Es caprichosa y tan contagiosa Son pecados en la cumbia Es muy ligera y tan vanidosa Son pecados en la cumbia Es algo loca pero muy sabrosa Son pecados en la cumbia Provocadora y tan sensual Son pecados en la cumbia Mi cumbia, nostalgia de la cordión Un bajo con alma de solidero Corazón, de guacheque primero Pecado que revienta con el sol Rec expertos en la cumbia 해� smashed Shaun En dreamedión con la tienda Son pecados en el cuento En las 향pas de la cumbia Gracias.